Hola mi gente aquí se los prometí tenemos al especial de preguntas y respuestas de 200 suscriptores. Bueno bueno pero que tenemos por aquí. Si amigos tenemos a Alex Huaycoco. Pregunta número 1 ¿Cuándo empezó a trabajar el TC-2009? Bueno Alex creo que el TC-2009 empezó a trabajar por los primeros días de febrero del 2022 al igual que el TC-2007. Pregunta número 2 ¿Cuál es tu tren Caracas favorito? Bueno Alex mi tren Caracas favorito es el TC-2002 me encanta mucho ese tren. Pregunta número 3 ¿En qué año naciste? Alex nací en 3 de abril del año 2009. Pregunta número 4 ¿Podrías grabar el metro de los teques? Claro mi pana con mucho gusto lo podría grabar pero no sé en qué día. Pregunta número 5 ¿Cuál es tu línea del metro de Caracas favorita? Bueno Alex mi línea favorita es la línea 2. Pregunta número 6 ¿Cuál es tu estación favorita del metro de Caracas favorita? Bueno Alex mi estación favorita es la estación terminal El Zoológico. Pregunta número 7 ¿Cuál tren Caracas es el mejor? Bueno mi pana creo que el mejor tren Caracas es el TC-2004. Bueno aquí vamos con David 509. Pregunta número 1 ¿Cuál es tu tren Caracas o Bicentenario favorito? Bueno amigo mi tren Caracas favorito es el TC-2002. Pregunta número 2 ¿Has jugado OpenBadies o Big Express? Bueno amigo siempre fue un sueño jugar ese maravilloso juego nunca lo he jugado porque lastimosamente no tengo PC para descargarlo y Pregunta número 3 ¿Qué te parecería que reemplazarán la serie 60.000 de los trenes CAF por otro? Bueno amigo me parecería bien cambiar los CAF pero pero lastimosamente no hay trenes suficientes para reemplazarlos en la línea 1. Pregunta número 4 ¿Cuál es tu línea de metro favorita? Bueno mi línea favorita es la línea 2 ¿Qué? Pero Rail Ferroviario esa línea no existe ya chicos fuera de bromas mi línea favorita es la línea 2. Bueno tenemos a Alejandro Mendoza. Pregunta número 1 ¿El TC-2007 ¿Qué logo lleva? Bueno creo que el TC-2007 tiene el logo de Confiasa. Pregunta número 2 ¿Las escaleras mecánicas todavía de todas las líneas funcionan? Bueno amigo creo que no en todas las líneas funcionan las escaleras pero sé que algunas si sirven en línea 1,2 y 3. Pregunta número 2 ¿Acaso los trenes rehabilitados siguen avanzando? Bueno creo que todavía siguen avanzando. Pregunta número 4 ¿Crees que falta una empresa internacional como lo fue Oderbrecht para terminar las obras como la línea 5 o la continuación de la línea 4 Metro Guarenas Guatire Metro Cable Palo Verde La Dolorita que recomiendas de una vez la frase de ferrocarril en general como Ezequiel Zamora 2 en Aragua y Carabobo y aparte de Simón Bolívar y Tinaco Anaco? Bueno no te responderé esa pregunta Gustavo lo siento pero no entiendo. Pregunta número 1 ¿Crees que hace falta para que el metro de Caracas sea mejor y que falta por mejorar para que el sistema no esté tan mala calidad o decaído? Bueno si creo que le hace mucha falta hacerle un poco de mantenimiento. Pregunta número 2 ¿Crees que el tren Alston Metropolis serie 90.000 ayudó un montón a las demás líneas? Bueno Gustavo creo que si ayudaron un poco pero lo malo es que ya en línea 3 no quedan Metropolis ya que los retiraron y ahora quedan son los trenes Caracas. ¿Es cierto que los CAF repotenciaran como los trenes de línea 2, 3 y 4? Pues por ahí vi algunos que otro mito y Venezuela Railway Info publicó hace poco una de esas fotografías. Pregunta número 5 ¿Qué sectores necesita conectar el metro de Maracaibo? Bueno yo nunca he visitado el estado de Maracaibo así que no sé qué decirte. Pregunta número 6 ¿Crees que en Maracay y Anzuategui se necesita el ferrocarril? Bueno la verdad no sé qué decir por qué tampoco he visitado el estado Anzuategui pero creo que sería buena idea hacer un sistema ferroviario en ese estado. Pregunta número 7 ¿Qué piensas en conectar la estación zoológico con la rinconada? Bueno creo que sería buena idea ya que conectaría con mi estación favorita al igual con conectar con el ferrocarril de los valles del Tui. Aquí tenemos a usuario del metro de Caracas. Pregunta número 1 ¿Te gusta el primer tren Caracas? Pues la verdad es que si amigo es un buen tren se acerca mucho al TC-2002. Pregunta número 2 ¿En qué año naciste? Año 2009. Pregunta número 3 ¿Cuándo grabas el metro de los teques? Pues no sé pero hay una gran posibilidad de que lo grave este año vamos a ver espero que sí. Pregunta número 4 ¿Te gusta el TC-2006? Pues claro que sí solo que está demasiado sucio y con casi de los 6 vagones sin aire pero bueno que se puede hacer por lo menos es mejor que el TC-2005. Pero bueno aquí tenemos a un gran amigo que grave con él el 20 de febrero es nada más y nada menos que historia ferroviaria. Pregunta número 1 ¿Cuál es tu modelo de avión favorito? El avión Jumbo. Pregunta número 2 ¿Serie de tren favorita del metro de Caracas? Bueno ya lo dije anteriormente pero aquí va es el Alstom Bombardier serie 4. Pregunta número 3 ¿Modelo de tren favorito de toda Venezuela? Bueno es el tren Nipo Charjo serie 20.000 del ferrocarril de los valles del Tui. Pregunta número 4 ¿Desde cuándo te gusta el metro de Caracas? Bueno desde que yo tenía dos años siempre me ha gustado el metro. Aquí tenemos a un nuevo suscriptor Cerro Venezuela. Pregunta número 1 ¿Cuál es tu modelo de tren favorito? Como no dijiste de que sistema era bueno es el Nipo Charjo serie 20.000 del ferrocarril de los valles del Tui. Aquí tenemos a Domingo Villanizar. Pregunta número 1 ¿Qué tren es mejor? Si lo dijiste del metro de Caracas bueno para mí es el Alstom Bombardier serie 4. Pregunta número 2 ¿Te gustaría trabajar para el metro de Caracas? Por supuesto que sí pero más adelante. Aquí tenemos a Info Metro de Caracas. Pregunta número 1 ¿Por qué no le hacen mantenimiento a los CAF y a los Metrópolis que no me gusta verlos en ese estado? Bueno no sé pero deberían de hacerlo porque son los modelos más modernos. Pregunta número 2 ¿Por qué no reparan un CAFLO en la línea 2 o un Metrópolis y los ponen como trenes Caracas? Bueno no sé si sea buena idea pero no sé. Pregunta número 3 ¿Cuál es tu tren Caracas favorito? TC-2002 ¿Primera pregunta que paso con el TC? TC-2008 ¿Bueno amigo creo que está trabajando en línea 2 pero no está terminado ya que Alex Huaycoco me lo dijo. Pregunta número 1 ¿Cuál será tu plan maestro para el metro de Caracas? Bueno amigo no sé qué es lo que piensas decirme pero creo que será reemplazar los trenes CAF. Pregunta número 2 ¿Cambiarías a los CAF de la línea 1 por otro material rodante así como también le podrías cantenarias como realmente van estos trenes? Bueno amigo claro que cambiaría los CAF por trenes de otra marca o otra serie de Alston o si no le mandara a cambiar las zapatas frotadoras para que no tengan más cortos circuitos. Pregunta número 3 ¿Cuál es tu serie favorita del metro de Caracas? Bueno amigo aquí va mi serie, mi serie favorita es el Alston Bombardier serie 4. Pregunta número 4 ¿Cómo ves el metro de Caracas en el futuro? Bueno no sé bien cómo será la cosa pero espero que algún día le hagan mantenimiento para que siga trabajando como en los años 80. Pregunta número 5 ¿Si pudieras, quitarás el bus Caracas terminarás el ramal de la línea 3 hasta San José? Bueno claro que lo haría porque en hoy en día el bus Caracas no pasa casi por sus estaciones y siempre veo carros y furgonetas pasar por ahí y sería una gran idea. Pregunta número 6 ¿Si pudieras que cambiarias en el metro? Bueno creo que lo que cambiaría son los rieles porque creo que el metro le da fallas por los rieles y siempre los trenes les da falla de tracción. Aquí vienen los preguntas de Aaron Algarin Pregunta número 1 ¿Qué pasó con el TC-2008? Bueno como lo dije en el anterior comentario el TC-2008 creo que está trabajando en línea 2 pero no está terminado y que Alex Guaycoco me lo dijo. Pregunta 2 ¿Cuántos años tienes? Bueno amigo aquí va mi respuesta tengo 13 años de edad. Pregunta número 3 ¿En qué año naciste? Bueno nací en el año 2009. Pregunta número 4 ¿Cuándo empezó a circular el primer tren Caracas? Bueno Aaron no sé en qué fecha exacta empezó a trabajar pero sé que empezó a circular en el año 2020. Pregunta número 5 ¿Cuándo es tu cumpleaños? Bueno mi cumpleaños se acerca mi cumpleaños es el 3 de abril. Pregunta número 6 ¿En qué parte de Caracas vives? Bueno vivo en el sector Los Rosales que queda por la estación La Bandera. Pregunta número 7 ¿Cuándo empezó a circular en TC-2004? Bueno Aaron el TC-2004 no sé en qué día empezó a circular pero sé que empezó a circular por junio o julio del 2021. Pregunta número 8 ¿Cuándo empezó a circular el TC-2007? Bueno el TC-2007 empezó a circular por los primeros días de febrero del 2022 al igual que el TC-2009. Pregunta número 9 ¿Harás un iceberg sobre los metros y ferrocarriles de Venezuela? Bueno no sé cuándo lo vaya a hacer no garantizo hacerlo pero vamos a ver si algún día lo intento. Pregunta número 10 ¿Cuándo empezó a circular el TC-2005? Bueno creo que empezó a circular por medio de 2021 no estoy seguro. Pregunta número 9 Gracias por ver el video.